Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Saldívar y en esta ocasión invité a una amiga muy querida, muy especial. Su nombre es Carla Rivera. Carlita, ¿cómo estás? Bien, aquí. Esperando ansiosa esta conexión. Bueno, para los que no la conocen, mi amiga Carla hace de todo este atreverá. De hecho, yo la conocí en teatro, en ¿Quién mató al asesino? Una obra de Excalibur. Si alguien de Excalibur nos está viendo, un saludo. Saludos. ¿Qué más? También es veterinaria, dibuja, hace un montón de cosas. ¿Qué no hace? Es más fácil decir. Soy todóloga, no me especializo nada. Y también Carla tiene una presencia muy sólida en TikTok. Si tienen TikTok, les recomiendo que la sigan. Ella aparece como caleta con K y doble T, 87. De hecho, hicimos un dúo por ahí que quedó bastante perro y luego se los muestro, quedó padrísimo. ¿Y por qué no estás en uniforme? Hay varios, hay varios, hay varios. Hay varios, de hecho los primeros que grabamos en Halloween, ¿te acuerdas? Sí, bueno, de hecho, ese fue el origen conmigo de TikTok. O sea, ahí descubrí TikTok. No recuerdo exactamente por qué. Creo que necesitaba editar un video. Ajá. Y era como que, bueno, me decían, ¿Esta sirve para hacer videos? Y yo, ah, ok. Pero yo me imaginaba más como una aplicación para editar un video. Ok. No para hacerlo y en, o sea, no, no esa clase de, vaya, de que lo estés grabando en ese mismo momento, no sabía ni que era lip sync, no sabía ni que era, que había tendencias de baile, no sabía ni siquiera que había tiktokers famosos, ni yo no sabía que existía esa palabra. Órale, pues. Pero sí, fue, fue en esa época. Y te ha ido súper bien, ¿eh? Súper, súper bien. Ay, ya. ¿En cuántos seguidores vas ahorita? Ahorita tengo 40 mil, acabo de pasar los 40 mil y voy a llegar al millón de likes. Ay, súper bien, felicitante. Que, que en realidad no es mucho, o sea, si tú te pones a pensar, hay, hay tiktokers que tienen millones de seguidores, entonces, realmente no es así como que tanto, a lo mejor para alguien como, no sé, no tan chavo, y que tiene poco con la red social, pues, es como un logro. Yo sí me siento como que, ah, qué chido que hay gente que le gusta lo que hago, a pesar de que no hago nada, pues, como en específico, porque muchas cuentas son de que, ah, ok, ellos, eh, hacen puro baile, o ellos hacen piracomedia, y yo hago de todo, eh, todo lo que, lo que me salga. Sí, de hecho, y bueno, precisamente, hoy estamos aquí reunidas, porque hicimos un proyecto bastante especial. Este proyecto fue idea de Carla, pero donde me lo empezó a platicar, yo dije, sí, por supuesto que sí, jalo, y ya estoy arriba del caballo y todo, o sea, me encantó. Es que, ¿sabes qué? Ajá. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Hay muchas convocatorias, y a veces uno necesita como que, como que sí quiero, pero necesito un aliado. Y entonces, te lo juro que, o sea, lo vi y dije, Perla, o sea, Perla va a ser mi aliada en esto, y dije, ay, a total, ¿qué puede decir? Él no, ya lo tengo. Claro. Si me dice que sí, pues, con ganas. Sí, y de hecho, este, la verdad, me, me llamó mucho la atención, porque, o sea, tú ya traías una idea, más o menos, de qué querías hacer para este corto, porque fue un cortometraje, o sea, bien hecho profesionalmente, para la plataforma de TikTok. Entonces, me gustó mucho el mensaje, eh, y, y la idea me pareció súper, súper, súper buena. No sé, Carmen, ¿qué te inspiraste para, para esta idea, o, o querer transmitir este mensaje? ¿Qué fue lo que te motivó? Fíjate que, cuando vi la, cuando vi la convocatoria de Cinepolis, me llamó, o sea, inmediatamente la atención, o sea, me encanta TikTok, yo creo que ahorita es mi red favorita, por encima de todas las que pueda haber. Y, y no sé, dije, va, siempre, pues, ya me voy a meter, tengo, tengo mi lado artístico, mi lado veterinario, pues, bueno, lo dejamos ahorita a un lado, pero mi lado artístico me pedía como que hacer algo, y luego vi esa convocatoria y dije, ¡ah! Tengo que hacer, o sea, tengo que, tengo que hacer algo, ¿qué? No sé. O sea, en ese momento que vi la convocatoria, no tenía ni idea de por dónde me quería ir. Vi las categorías y dije, bueno, pues, me cuadra más esto. Y un poco fue, siempre, o sea, lo que estuve meditando es, ¿qué quiero transmitir? O sea, ¿cuál es el mensaje que me gustaría dar? Y para mí TikTok fue como una, va a sonar bien, bien raro, lo puedo decir, pero va a ser, eso no, perdón. Fue como una salvación. Cuando yo empecé a descubrir TikTok para mí fue como una, como un desfogue muy, muy grande emocionalmente. Y fue empezar a conectarme con mucha gente que yo creo que, no sé, o sea, fue una sorpresa, fue un hallazgo impresionante, porque la verdad es que te digo, yo no lo buscaba como una red social, yo pensaba que era una herramienta. Y entonces, el encontrarme con mucha gente y hacer todas estas dinámicas de comedia, y que aparte son cosas breves, y luego empiezo a descubrir también cuestiones generacionales. O sea, para mí TikTok era para niños. Y empezar a ver como que toda esta generación que dices, no son los inútiles, al contrario, tienen un chorro de talento, y hay muchas cosas, yo quiero ser parte. Y empezaron a influir mucho en mí, y yo quería formar parte de, y creo que, no sé, siempre como que regresamos a ese sentido, o sea, el ser humano tiene que tener un sentido de pertenencia, y es lo que hablábamos, como del sentido de la vida. Digo, muchas veces no sabes a qué rumbo vas, y ahorita en este físico, la verdad, lo que menos quería era hablar de la cuarentena o del COVID, o sea, así como tal, dije, ay, no, o sea, de una u otra forma, creo que se toca, o sea, se dio como un fin, así como una pincelada de eso, pero no quería, o sea, no, de mi mente es, no solamente está pasando esto por el COVID, o sea, hay gente que se siente así independientemente que estamos encerrados o no. No hay ese sentido de pertenencia, y es muy fácil caer en una rutina, o sea, sobre todo cuando vivimos en ciudades así como esta. Y yo como, por eso dicen que el TikTok también es tan adictivo, porque, o sea, tú empiezas a ver TikToks, y te saca una sonrisa, o sea, de pronto va a ser algo gracioso, ajá, te pone de buen humor, ¿me explico? Sí. Y te vuelve parte de esa comunidad, ¿no? Totalmente, o sea, quieras o no, te atrapas, y ya que te sientes parte de, la verdad, creo que es muy difícil de soltarlo, o sea, creo que ha sido muy beneficioso para mucha gente, o sea, de verdad, creo que sí ha sido un desfogue, una plataforma para que tú como persona proyectes todo lo que puedas tener adentro, que no necesariamente tenga que ver con tu trabajo, o con, no sé, otras cosas. Por ejemplo, yo, que soy veterinaria, hace unos días hice un video de veterinaria, y la gente me dijo, ¿cómo? ¿Eres veterinaria? Y yo, sí. Y yo, ¡ay, has más videos de veterinaria! Y yo, ¡no! O sea, no, este es mi momento, esta es mi zona, esta es mi zona libre, libre de veterinaria. Claro, no, si quisiera trabajar, no andaría aquí. Si quisiera darles consultas gratis. No, pero digo, ya fuera de eso. La verdad, creo que la convocatoria está muy padre, y creo que llega en un punto en el que, de verdad, Cinépolis se tenía que poner las pilas por toda esta cuestión de que no, obviamente no está teniendo su cine, y tenía que buscar estas plataformas para llegar a gente. Por supuesto. Y la verdad, está bien padre, ¿eh? O sea, he visto otros, otros, otros cortos que han subido, y te das cuenta que hay gente que tiene un chorro de talento. Un chorro. Ajá, la verdad, sí. Y, digo, cuando sabes editar y utilizas ciertos programas, a lo mejor te da una cierta ventaja, o es lo que tú quieres pensar, pero la verdad es que no. O sea, hay gente que incluso, sin ningún programa externo, únicamente con el TikTok y su imaginación, logran cosas impresionantes. Sí, que dices, no manches, imagínate esa gente si tuviera el presupuesto, y si tuviera, no sé, del equipo. Sí. ¡Wow! O sea, ¿qué harían, Dios santo? Como dicen, no, hay talento, solo falta apoyarlo. Sí. Totalmente. La verdad, yo, por ejemplo, yo la edición no, entonces tú, Juana, Juana, o sea, de verdad creo que el proyecto fue lo que fue por ti. Totalmente. O sea, yo te doy el crédito 100% a ti de la edición que hiciste. ¡Wow! No, no, no. No sería nada sin la idea original, el trabajo que hiciste para grabar todo. En serio que, o sea, a lo mejor tú me mandaste, no sé, 15, 20 minutos de material, pero para grabar todo eso, pues yo creo que te debiste haber tardado como un día, ¿no? No, porque... Fue un día. Ajá. Un día, un día completo. O sea, porque sí me esperaba a ciertas tomas, las de luz, y tuve que, cosas que no sabía del iPhone, tuve que aprender que mi cámara no es nada más la cámara que viene por default, o sea, con el celular, que lo puedes modificar, que hay, o sea, que hay resoluciones para cine. Para mí fue un descubrimiento, la verdad. Fue muy, fue muy padre. Digo, yo nunca he hecho cine. Para mí el teatro siempre ha sido teatro, o creo que en algún momento he hecho comerciales o algo por el estilo, pero no, o sea, cine jamás. Y me encantó, o sea, me encantó la experiencia, la verdad. Jey, pues, ¿qué te parece si ponemos el video y lo vemos para ver si nos surge ahorita algún tipo de comentario o algo que quieras decir? Digo, es un video muy corto, dura un minuto. Ok. Y lo voy a poner en este momento. Dicen que la rutina mata. No siempre reconozco la figura que veo en el espejo, pero me han dicho que debo aceptar que soy yo. ¿Qué tal si puedo ser algo más? Algo más que salir, tráfico, trabajar, comer, dormir. Quiero volar, soñar, ver colores. Y es que la rutina sí mata. ¿Habrá quien se siente igual que yo? Regresar a casa siempre tiene un sabor agridulce. Sé que estoy segura ahí, pero también quisiera descubrir un mundo lleno de posibilidades. Quisiera pertenecer a un universo donde puedo ver a otros brillar. Conectarme. Pertenecer. Encontrarme con los elementos de la tierra. Encontrar los colores que más me apasionan. Me hacen vibrar. Sentir la luz en mis ojos. Y brillar. Simplemente brillar. Se me pone la piel chilita. Qué bonito. Y mira, déjame te muestro cómo quedó el proyecto en el Final Cut. Mira, este es el famosísimo entorno de Final Cut. Me voy a ir aquí a los proyectos y tengo... que se llama Sin Título. Es nuestro proyecto. Ok. ¿Cómo que Sin Título? Ya sé, ¿verdad? No, la biblioteca sí tiene título. Ah, ok. Y mira, aquí yo acomodé los clips que me gustaron. Ok. Los fui acomodando aquí y de este lado, aquí hice un poco de corrección de color. En este caso corregí un poco la exposición. Ok. La saturación aquí no la bajé, pero la bajé en el compuesto. Ya con todo, se hizo un clip compuesto. Ok. Y aquí me fui de baño con la saturación. No, era lo que buscaba. Sí, y quería, fíjate, quería que no fuera blanco y negro completamente. Lo que he comentado. Ajá, entonces sí le dejé, o sea, le bajé un 85%, o sea, si te fijas aquí se ve un poco... Sí, 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 el rosa. Ajá, y por decir, aquí también le puse un coloreado azul con poca intensidad, pero también quería que se viera frío. O sea, quería transmitir esa idea de estar y no estar. Fue bien importante la comunicación. O sea, desde el momento en que yo te dije, me captaste completamente la idea y fue como las propuestas que tú dijiste a mí me cuadraban completamente. O sea, sí, o sea, de que, por ejemplo, yo pienso en la imagen del cepillo. Ajá. Cuando decía de que sabes que estaría padre una toma donde se viera el color del pelo y fue, te lo juro que cuando lo vi, yo creo que fue la parte que más, a mí en lo personal, como que me hizo sentir como esa cosquillita y hasta se me pusieron los pelos de punta. O sea, de que, ah, quedó, yo creo que cuando logras tener una idea en tu cabeza y que alguien te la capta y la plasma tal cual y... Y fíjate, ahí el efecto fue gradual, porque si te fijas que ahí está, o sea, se ve rosa, pero se ve muy desvanecido. Entonces, conforme avanza el metraje, ¡pum! Sí, sí, sí. Sí, no, no, ese para mí es una obra de arte, o sea, es lo que hiciste ahí. Digo, porque en cuanto a lo que queríamos transmitir, creo que se logra el 100, o sea, 200%. Sí, yo creo que sí hay. Ojalá que se haga viral, porque todavía no, no despegan. Todavía no, pero, ¿sabes? Estuvo extraño. Hay muchos videos, yo estuve revisando los, obviamente había hashtags que tenías que utilizar como parte de la convocatoria y empecé a ver otros videos que no venían al caso con la convocatoria de Cinepolis como tal. O sea, que básicamente lo utilizaba gente como para, ah, este es el hashtag del momento, entonces déjame lo utilizo, ¿no? Cuando subí el video, bueno, tú lo viste porque te mandé el escribiente, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Porque no me dejaba, me decía que estaba en revisión, sin embargo ya aparecía en mi muro, significaba que ya estaba puesto, pero que estaba en revisión. Y fue como, ok, muy seguramente es por la calidad del video y por los hashtags que se están utilizando, tiene que pasar por un filtro para, obviamente, estar hablando de un concurso donde realmente hay un premio económico y hay beneficios con una empresa. Entonces, me imagino que por ahí va el asunto. No se ha hecho viral, sin embargo, yo confío plenamente en que, como hay un jurado, no va a influir para nada en la cantidad de views o la cantidad de likes que haya recibido. Esperen. Sí, yo confío plenamente en eso. Aparte, y si no, la verdad estoy 100% satisfecha con el trabajo. Sí, la verdad. Para mí, te lo juro que para mí es un logro genial. Y aparte, bueno, no sé tú, yo recibí muchísimos comentarios de mucha gente que me decían, wow, o sea, tocaste fibras en mí, así me siento, me sentí identificado, me sentí identificada. Y yo creo que ya con eso, Dios santo, no lo nada. Ni siquiera lo pensabas. Y sabes qué, para mí fue un reto en el punto de vista que hice algo en vertical. O sea, yo estaba muy acostumbrada a editar en horizontal. Y si tú me hubieras preguntado hace algunos años, te hubiera dicho todos esos en vertical, estar en el octavo círculo del entierro. Yo decía, es que si tenemos la vista en horizontal y captamos el paisaje así, tienen que ser los videos en horizontal, no hay de otra. Pero, muy importante, el sujeto es una persona, la persona es vertical. O sea, ahí tú entiendes del paisaje, lo importante es la persona y un video vertical transmite súper bien lo que refleja a una persona. Y aparte, ¿quién sabe? A lo mejor esto es un parteaguas para que evolucione el cine de una forma totalmente, o sea, sí, revolucionaria. O sea, no sabemos, a lo mejor, digo, sí, obviamente a todos nos gusta ese formato de una B-16. Todos estamos acostumbrados al formato horizontal, pero, pues, bueno, pues, quieren quita y algo bueno puede salir de esto. La verdad, yo estoy satisfecha con eso y si lo viera a lo mejor en un cine no me quedo, sería conflicto, la verdad. Ajá, mira, por ejemplo, aquí, esta parte a mí me encanta. O sea, la mano, la cámara lenta y el color que poco a poco va volviendo. Sí, la verdad, sí, 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 creo que es de mis partes favoritas. Esta, mira, también, a lo mejor no, no se ve a simple vista, pero déjame oculto las máscaras que tengo aquí. Ok. Aquí, tengo, o sea, este es, este es el video original ya desaturado, le puse una máscara para que solo el rosa. El rosa. Ok. Y después tengo otra máscara para que poco a poco todo se vaya a iluminar. La verdad, el trabajo que hiciste con el color, no, o sea, yo, no, 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 guau, está genial, es maravilloso. Más que nada porque es algo importante en la trama. O sea, o sea, si fuera algo como que, ay, es meramente estético, equis, pero en este caso era algo prim, o sea, primordial, tenía que estar, se tenía que, era un elemento que se tenía que dar a conocer y a entender y que la gente lo entendiera o que lo captara. Y en 60 segundos. El nombre, sí, gris, o sea, lo importante que es el color, ¿no? Sí, total, total. Este fue el clip que más aclaré, o sea, el antes. Ok. Y después. Ok, ok, sí, sí. Y así una serie, también el sonido, por ejemplo, aquí le puse el clip del... Y es que aparte, ¿te acuerdas que hablábamos que no queríamos que tuviera audio? O sea, bueno, un diálogo. Ah, fue un planteamiento. Fue... Y es padre cómo va evolucionando un proyecto de lo primero que se te ocurre a cómo termina. Claro. Porque conforme fui grabando los videos para podértelos enviar, estaba todo ese tren de pensamiento en mi cabeza de frases que pasaban una y otra. Otra vez que yo decía, tienen que estar. Entonces dije, bueno, va, no pasa nada si los grabo, se los mando y vemos qué tal. Y creo que fue también como checó completamente. Hiciste ediciones porque obviamente yo te mandé audios. Ah, claro. Un vómito mental. O sea... No, y aquí está, o sea, también pequeñas transiciones. Jugar con el volumen, este... Incluso le puse un efecto a tu voz también. Ok. Escuchara. Ok. Sí, se escucha, se escucha diferente. No, es que se lo puse al máster. Ya cuando, cuando arreglé todas las piezas, hice un máster y aquí está el brillo. Y le puede poner efectos de lo que tú quieras. O sea... No, está genial, o sea, de verdad, contrátenla si alguien quiere un trabajo de edición de lo que sea. Esta mujer hace magia. O sea, de verdad, yo cuando... O sea, obviamente yo había visto los clips, porque pues yo los grabé. Obviamente yo sabía de qué trataba, porque pues yo hice la historia. O bueno, yo grabé las palabras. Pero cuando vi, cuando ya me mandaste el trabajo final, o sea, fue de que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿En qué momento? ¿Quién lo hizo? O sea, no, bueno, a lo mejor estoy echándonos flores de más. Pero no, la verdad, yo estoy 100% satisfecha con el trabajo. Y de verdad, creo que no se hubiera logrado si no fuera por edición. Fue un reto muy grande hacer una historia en 60 segundos, de verdad. 60 segundos, tener todos esos cuadros, tener todas esas ediciones. Pareciera que no. Y sí, o sea, es un trabajo muy, muy padre. Y yo espero que colaboremos más, Perla. La verdad. Pues sí, ojalá, Carlita. Yo también me divertí mucho. Ese día, te lo creo que... O sea, el día que lo edité, ni me podía concentrar en el trabajo. Estaba pensando, me voy a poner el tío, me voy a hacer el tío. ¿Y tu jefe? Perla. Sí, te lo juro que sí. O sea, de repente... Y como también estoy trabajando desde casa, pues estaba con la computadora del trabajo. Y de repente me echaba ojitos a mi computadora personal. De que, ay, quiero, pero no. Sí. Sí, sí pasa. Y a veces cuando uno ya trae la idea, como que ya lo quiero hacer. Pero es lo padre trabajar con gente afín, porque obviamente empatas todo eso. Y el mismo sentimiento era de yo quería ya grabar para tener, poderte mandar todo y que tú tuvieras más tiempo para que obviamente el trabajo fuera mejor. Digo, también la presura de que ya lo quiero tener, o sea, ya lo quiero poner, y al final es como que, ay, es mi bebé. Es mi primer corto. Sí, pues realmente así es de este tipo de trabajos. Digo, he editado mil y un cosas, pero así un corto de este tipo, puedo decir también que fue mi primer corto. O sea, o sea, nuestro bebé. Nuestro bebé. No, sí, la verdad. Ya veremos qué pasa con el resultado final de la convocatoria y con los jueces, pero la verdad yo creo que estoy diciendo, o sea, no importa cuál sea el resultado. Es un gane. Completamente. Ya es un gane. Ya es un gane. Y de hecho, en la descripción voy a dejar ahí la liga del TikTok, por si todavía están a tiempo de, a lo mejor, verlo en la plataforma y compartirlo. Sí, no, porque al rato que, al rato que lo pongan en el cine, mira, ni nos hablen. Ay, pues. ¿Cómo chanquitos? Chanquitos. Sí, no, no. No, y si no es esto, va a ser otro. Pero definitivamente creo que hay que hacer más cosas, no uno, cien, y de esas cien tal vez uno, pero va a ser el fuerte, pero lo importante es hacer, seguir haciendo. Claro. Eso es lo importante en todo. O sea, a lo mejor no soy la mejor pintando, pero entre más pinten, a lo mejor no soy la mejor bailando, pero entre más baile, no sé. Ay, no, si tú me preguntas, yo veo mis primeros videos del canal y también digo, ah, pardíaz, los voy a buscar, ay, me voy a ir hasta, no sé, el dos mil dos, o no sé, desde cuándo estén. Y te digo una cosa, el primero que grabé, ya, ahorita ya tiene como diez mil views o una cosa así. Sí, este, y digo yo, guau, o sea, si lo hubiera hecho con mejor calidad, ¿dónde estaría? No, ahorita. El hubiera no existe. El hubiera no existe. Simplemente, sí, pues, digo, no, no, no puedes decir, bueno, si hubiera pasado, no. Pasó y uno dice, es padre ver ese video. Yo ahorita hace poco, hace unas, unas horas antes de conectarme, pensaba de cuando me estaba maquillando. Dice, yo me quiero, me quiero ver bonita porque si lo veo en diez años. Sí, o sea, bueno, igual uno piensa en cosas, entonces. Ah, sí, lo que sube se queda para siempre. Sí, qué miedo. Definitivamente, aunque lo borres, ya sabrá yo quién más lo tenga, entonces. Bueno, yo espero que este le llegue a mucha gente y a muchas partes y que muchos lo tengan, entonces, es algo, es algo bueno y positivo que pudimos compartir. Así es. Pues, Carlita, pues, no si quieras decir algo antes de cerrar. Pues, que fue un placer trabajar contigo. Que bueno, de verdad, le doy gracias a Ricardo porque nos unió en algún punto de la vida. Y que yo sé y confío en que vamos a seguir haciendo cosas. O sea, es, es un hecho. Esperemos que sí, yo también confío. Y Carla, igualmente fue un gusto para mí, me divertí muchísimo. Independientemente de lo que pase con el resultado, para mí ya, esto ya fue una ganancia. Totalmente. Y, pues, en el futuro, seguir haciendo más cosas, por supuesto. Bueno, pues, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esto fue el Vlog de Perla. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao.